Cumpliendo con las directrices del presidente municipal de Tapachula, Samuel Chacón Morales, para poder contar con policías más capacitados y certificados, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de todos los rangos continúan con la capacitación del curso de formación policial. El titular de la Corporación, Carlos Rosales Amaya, destacó que este es solo el comienzo de una verdadera profesionalización de la Policía Municipal de Tapachula. Subrayó que la capacitación es constante en todos los niveles, lo que dará la pauta para lograr cursos de especialización a fin de lograr policías mejor preparados y capacitados, además de diversos beneficios para ellos mismos. Por otro lado, el jefe policíaco dio a conocer que se ha logrado una excelente coordinación con las corporaciones federales y estatales con base en esta ciudad para poder ofrecer una seguridad de buen nivel a los ciudadanos tapachultecos. Rosales Amaya agradeció el apoyo y colaboración interinstitucional de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, como son el Ejército, la Armada, PGR, Policía Federal Preventiva, Preventiva Estatal, la Delegación de Tránsito del Estado, Vialidad y Protección Civil Municipal, entre otras. Esto resaltó, ha originado que la incidencia delictiva haya disminuido en este municipio. Por otra parte, informó que dentro de las acciones de un gobierno municipal incluyente que encabeza al alcalde Samuel Chacón Morales, se participan mesas de trabajo con agrupaciones civiles, colegios de profesionistas, corporaciones empresariales y con las mismas directivas de las colonias populares para conocer, detectar los problemas y darles pronta solución. Para Tapachula Informa, Jorge Pérez Pólito.